Las vacas que están aquí son un cruce de limusina con charolés, con charolesa. El charolés es el macho que hay allí blanco, tiene pelorizado y tiene mucha carne. Luego las otras vacas son las berrendas estas en blanco y negro, que creo recordar que hay una raza autóctona aquí en la Sierra de Huelva. Creo que esas vacas son canadienses, en plan las vacas blancas esas son de la parte esta de Norteamérica, Canadá. El alumnado y yo nos hemos enfrentado a hacer una interpretación en vivo, que era el ejercicio que hacían los impresionistas en el siglo XIX, de salir de la naturaleza. Esta es la primera vez que llego a dibujar este tipo de paisajes y hasta ahora no había visto lo bonito que era y lo divertido que es. A mí me encanta porque, bueno, ahora hace mucho frío, pero así estar relajadito y dibujar por ahí me encanta. Sentarte en una piedra en el suelo mismo y entre los dos azales empezar a dibujar, empezar a pintar, ver animales, plantas, faunas, hongos incluso, lo que urge. Ahora todo es fugaz, todo es una foto como mucho y un mensaje muy corto. Entonces con el dibujo ellos tienen que buscar y pararse un rato, lo cual muchas veces para ellos es descubrimiento, pero para mí desde luego es un método de vida, pararme ante las cosas. Manuel, teniendo media de sobresaliente, en ciencia decidió pasarse a arte, coméntalo tú. Me di cuenta de que realmente lo que me gustaba era esto, dibujar, así que decidí cambiarme a arte. Al final dibujar es analizar una realidad compleja e interpretarla haciendo una síntesis personal y la vida prácticamente es eso. Normalmente cuando tú te imaginas un árbol lo que piensas es en los colores verdes, marrón en un árbol. Y sin embargo cuando te paras a mirarlos te das cuenta de que tienen muchísimos más colores. El rojo, el amarillo, el azul, también para sombras lo utilizo siempre. Es como que la naturaleza tiene colores también muy chulos, que se aprecia más cuando se dibuja. ¡Qué guay! ¡Qué encantador! Gracias. Mira, con las vacas es verdad que con el blanco hay que respetarlo, pero no te importe meterte un poco en que tú respetes al blanco de la vaca, que no te haga que el fondo te salga demasiado estudiado. Gran parte de mi labor con ello es que rompan los estereotipos, que rompan las ideas preconcebidas, que sean libres. Y hay que ver el trabajito que cuesta eso, ser libre en un papel. Cada uno tiene su garabato particular. Pero entiendo que si tú no manipulas demasiado tu garabato es capaz de crecer igual que crecen las formas de la naturaleza. Entonces muchas veces cuando yo dibujo un árbol o dibujo un paisaje intento bailar con la mano y que mi garabato tenga el ritmo de la naturaleza. Es exactamente eso, que uno como que está libre, por así decirlo. Porque juegas con tantas cosas que creías que no podían salir y al final eso es lo que resulta divertido. No pueden vivir en la perpetua preocupación. Pero si hablas con ellos, aunque estén de cachondeo, aunque estén gastando bromas, tienen en el fondo un pozo de pesimismo extraordinario. Es raro, porque no me veo y al mismo tiempo sí. Hay como que hay tantas cosas que me gustaría hacer que digo, me gustaría, pero es que luego no creo que sea posible. No es que sea posible, sino como que digo, de verdad me gusta esto, ¿sabes? Y al final entro en un bucle. De la verdad no lo tengo muy claro aún, pero sé que soy mucho de diseñar, de dibujar, de crear en general. Creo que no voy a hacer nada de artes. Me alegro de haber estado en bachillato artístico, pero creo que no voy a hacer nada de artes. Se trata de que estén preparados para lo que venga, para adaptarse a algo mejor, a una profesión que no está ni definida todavía. Lo que más me gusta y lo que yo haría toda mi vida es lo que estoy haciendo ahora mismo, estar al aire libre, estar al aire libre y interpretando la naturaleza. En un momento delicado en el que estamos, en que parece que la naturaleza sucumbe al impacto del ser humano, el dibujante naturalista creo que tiene ahora un papel divulgador, como debe tener siempre. Hemos estado hablando de la ganadería extensiva, porque él nos ha dicho que es un lujo tener la ganadería de esta forma en la dehesa y en los terrenos. Mi casa está a diez minutos de este campo tan bonito, pues yo me siento privilegiada, porque vivir en Aracena, sobre todo en la sierra, con lo bonito que es la Sierra de Andalucía, y con las vistas que tenemos, pues yo me siento genial. Estoy súper cómoda, sin contaminación acústica, sin contaminación en el aire, estoy mucho mejor, y además para mí es mucho más estético. Hay poco espacio público para disfrutar, de hecho, la inmensa mayoría de mis paseos son entre las paredes de piedra de los caminos. Ojalá tuvieran las administraciones públicas un ideal, en lugar de vender el espacio público que tiene, de hacerse con más espacio público, de que pudiéramos disfrutar los ciudadanos. De pequeño, en mi campo se veían más animales, por ejemplo, yo he visto muchas veces a zorros, con sus crías, a más ciervos. La gente dice, sí, está ocurriendo el cambio climático, va mal, pero no se actúa, porque se piensa que, bueno, ya habrá gente que lo haga, supongo. No consumir por consumir, por ejemplo, sería una de las primeras cosas. En vez de comprar ropa y cintos ni son, comprar lo que realmente vayas a utilizar. Tento reciclar, no malgastar. Tengo un toque de que siempre en mi casa se hay un cuarto iluminado y no hay nadie a pagar la luz para ahorrar y todo, para ayudar un poquito. Por supuesto que nosotros tenemos que tomar responsabilidad individual, tenemos que reciclar, pero también tenemos que seguir a las empresas que tengan su propia responsabilidad, que no se deslocalicen, que no se aprovechen de vacíos legales, que tengan un poco en cuenta y que el mundo no pertenece a los humanos. Bueno, pues estamos aquí, estamos un ratillo y ya no nos tocará irnos alguna vez, tenemos que dejarlo como lo hemos encontrado. La verdad es que era de los que pensaba que los docentes disponen de mucho tiempo libre. Gran error. Y bueno, actualmente creo que consigo compaginar la pasión por la ilustración de naturaleza con la pedagogía. Algunos apuntes hechos con tinta directamente sobre el papel en algunos de los pasos que doy aquí en Alacena. Con el perro. Aquí hay un bodegón de hortalizas y aquí tenemos una vista de cañaveral de león. Aquí veía las primeras nubes que iban llegando con el ansia de que lloviera. No llegó a llover. Mi madre. Esta lagartija me la encontré paseando. Me la encontré, estaba muerta. La habría atropellado un coche o algo. Esta es la fuente de Fuente Herido, donde nace el río Mústica. Música 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 Gracias por ver el video